Hola Este, bueno Ahora estoy acondicionando mi pelo Para que Para la tarde, que ya me voy a trabajar Pues este Bonito Tener mi afrito bonito Hoy es lunes Yo me lavé el pelo el miércoles También el miércoles y este es el de Ninaz Que todavía hasta hoy No estoy utilizando Este Ahora simplemente llevo Pues toda la semana usando wash and go Y sin ganas De nada Entonces ahora Aplicando un poquito de agua, me he decido un poquito el pelo Me he puesto Un poquito de mi living Favorito Pues recomiendo la que El living que use cualquiera de ustedes Le podrá resultar Y después del living, como pueden ver el pelo no está Está solamente húmedo O sea, no está mojado, mojado Y El poquito de gel de linaza que me queda Entonces Ahora me voy para el súper En lo que hago la compra Y preparo la comida y todo eso Pues El pelo vaya cogiendo Lo que es su Su forma Y entonces luego les enseñaré Como voy a hacer el El peinado final Pero siempre tomen en cuenta Que al momento de aplicar Cualquier producto que vayan a aplicar Acondicionador o living lo que sea Coger mechón por mechón Y hacerlo bien Mientras más Mientras más Esto Más definido quedará El pelo Yo gracias a Dios Mira que suave Que suave lo deja el gel de linaza Es que no uso ni peiné ni nada ¿No? Suavecísimo Pongo un poquito más aquí Entonces eso Pues ahora yo me voy a hacer Mis mandados Lo dejo que se seque un poquito Y luego pues Le hago el El acabado final ¿No? Pues ahora solamente Es el gel de linaza Agua es el gel de linaza Y acondicionador ¿No? Ya se nota así Rollo esponjocito Que es como yo quiero que me quede Entonces ahora Yo me lobo Termino de peinar Hago mis cosas Que voy como siempre Ay Corriendo Voy retrasada Y luego pues Les explico Cómo me los voy a peinar ¿Veis? Más o menos así Pero Ya lo voy a Ya me van ¿No? Bueno Aquí estoy otra vez Ya me he duchado Me he maquillado Ahora voy a preparar Los que está el pelo ¿No? Recuerden Que bueno Me había puesto Living y gel de linaza Me fui al súper Me fui a hacer la comida Y ya de eso Ha pasado aproximadamente Dos horas Miren como está el pelo Entonces Ahora que voy a hacer Con la secadora La pongo La pongo Uy Medio Y luego me la Aplico directamente En lo que es La raíz Del pelo Y así se agultará Un poquito más Observen Después de haber pasado Todo lo que es El secador Por la raíz Entonces ya queda El aflito así Arroyo Pomposito Que me encanta Como queda así Y claro Con un poco más De volumen Ahora simplemente es Ponerlo todo un poquito Uniforme Se ve como si Unas pelucas Se ve Ponerlo todo un poquito Uniforme Arreglarlo Ya puede ser Como aquí Un ganchito O yo que sé Dejarlo así Entero Pero Como ustedes quieran Yo me lo dejo así Me encanta Porque Uy Así cuando No tengo ganas De que no No tiene ni siquiera Un pincho en la cabeza Pues es tibino Bueno Pues esa es una de las maneras En la que yo Arreglo mi afro Cuando no tengo Absolutamente Ganas de hacerme Ni tí Ni flat tí Ni otras cosas Que terminen triste Entonces Eh Esto ya está Es Arreglar el pelo Verás como queda Por atrás Aparte queda Eh Queda muy bonito Me gusta Y es un afro En todo el sentido De la palabra Pues yo ahora Me voy Ya es hora De irme a trabajar Y nada Ya estoy Ready to go Pues mis hijas Un retoquito Un poquito retoquito De maquillaje Y problema resuelto Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.